Bueno, y seguimos con otras noticias. El Gran Santo Domingo está a la cabeza en los lugares donde se produce mayor número de mortalidad y lesionados por accidentes de tránsito en todo el país. Susan Castaño en directo nos cuenta que continúa siendo una gran preocupación para las autoridades. Adelante, Susan. Saludos, buenas tardes. Y es que estudios arrojan que con un 18% seguido de Santiago con un 10.10%, el Gran Santo Domingo y otras cuatro provincias, lideran el núcleo de afectados por accidentes de tránsito. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre lamentó que cada año en el país se produzcan 3.000 muertes por accidentes de tránsito. Reduciendo el número de muertes por siniestro en un 30% al 2020, como la meta que establece nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Para cumplir nuestro objetivo y entre otras acciones importantes, firmamos recientemente un convenio con el Ministerio de Educación para impartir educación vial en todos los niveles del sistema educativo dominicano. Acción que sin lugar a dudas marcará un precedente en la cultura vial de nuestro país. De su lado, el Ministro de Salud Pública explicó la gran carga presupuestaria que representa para el Estado esta situación, citando los factores que han contribuido con esta problemática. Y esto, como decía, es un costo bastante elevado. En este momento no tengo una tasación exacta de cuánto cuesta, pero imagínense ustedes los días de cama que implica alguien que tiene un accidente, los procesos quirúrgicos que habitualmente están envueltos y el costo que ellos tienen. Un clavo de esto que se usa para fracturas y cosas, todo eso son cosas costosas. De modo que estamos hablando de una gran inversión y que todo tiene que ver con el manejo en las vías públicas. Habría que comenzar a pensar sobre el enorme costo humano, económico y social de hospitalizar a millones de personas que resultan heridas y que finalmente creo que podemos predecir, prevenir y evitar. Estos planteamientos fueron ofrecidos en el marco de la realización de una reunión subregional de seguridad vial de Centroamérica. La Organización Panamericana de la Salud reveló que cada año a nivel mundial 1.25 personas resultan afectadas por accidentes de tránsito. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.